Hola, ¿cómo estás? Te saluda Jenny Molina, súper agradecida y bendecida en este instante santo desde Lima, Perú. Hola a todos, muy buenos días. Feliz y agradecida de estar con ustedes. Te saluda Marta Sarabia desde Kentucky en Estados Unidos. Gracias mi Martita bella, te amo intensamente, gracias por estar aquí corazón. Qué alegría me da iniciar este mes de mayo contigo para empezar, gracias Dios. Me da mucha alegría mes de mayo empezar con estas lecciones de un curso de milagros. Estamos ya en unas lecciones, me da como que mucha paz, mucha tranquilidad saber estas explicaciones del perdón netamente. Ayer hablábamos de que el perdón es la llave de la felicidad y creo yo estas lecciones que vienen son lecciones de auto observación, de conciencia. Son muy hermosas, pero acá como le decía Marta, a mí me costó mucho entenderlo, estas lecciones, pero definitivamente mi experiencia, practicarlo, me da mucha paz, me da mucha tranquilidad. Es que vamos a conversar el día de hoy sobre esta lección número 122 que dice El perdón me ofrece todo lo que deseo. Adelante Martita bella. Gracias, estas lecciones vienen, bueno, desde el inicio tú sabes que esto es un entrenamiento mental y nos va a llevar a ver de una manera totalmente diferente a lo que siempre hemos visto, como tú lo decías ahorita antes de iniciar sesión, el perdón que se usaba anteriormente a través de lo que sabíamos que era el perdón y cómo nosotros hacíamos uso del perdón, que no nos daba esos efectos duraderos, al contrario, era como una cadena de más consecuencias y separación y sufrimiento y que ahora a través de este perdón totalmente opuesto a lo que estábamos usualmente acostumbrados a hacer, pues a veces cuesta trabajo como reconocer, o no reconocer, sino como acostumbrarnos a esto, a este tipo de perdón, pero sí vemos los efectos y ahí es donde vamos a, en los efectos, en lo cual es el efecto, la paz, el perdón me ofrece todo lo que deseo, cuál es el efecto, la paz, la seguridad, la tranquilidad, la calma, la dicha, la paz, eso es lo que te ofrece el perdón, entonces cuando empezamos a ver esos efectos en nuestra vida, pues entonces decimos, pues no sé ni cómo es esto, pero lo que sí sé es cómo me estoy sintiendo y me gusta, entonces eso es como la fortaleza, la fe, la confianza en lo que estamos haciendo y continuamos haciéndolo, entonces, por la lección de hoy es que, qué otra cosa, o sea, qué otra, en dónde más quieres buscar, nos cuestiona, este curso siempre nos lleva a cuestionarnos, dejemos de buscar, buscar afuera, buscar las, que las cosas se ven de alguna manera externamente, sino que el perdón es lo que nos va a ofrecer todo lo que andamos buscando, ese amor, esa paz, esa seguridad, esa tranquilidad, ese descanso, una vez, fíjate que ahorita estaba recordando, todas las mañanas, repito, hago mi lección y me tomo mi tiempo para hacer la práctica, y en el día de hoy me estaba acordando que hace unos días estaba en la Ciudad de México, en un retiro espiritual, y me acuerdo que mi maestra decía, había una persona que preguntaba, que desde muy chica le faltó el amor de su madre, entonces, y que ella seguía, continuaban, quería encontrar eso y estaba buscando por todo, como llenar ese vacío que no tenía, entonces, en ese momento, mi maestra le dijo, para de buscar el amor, para de buscar, no hay nada externo que te vaya a dar eso que estás buscando, y justo dice, la única opción es el perdón, entonces, y ahí decía, bueno, pues es que yo ya perdoné a mi madre, dice, no, no es perdonar a tu madre, es perdonar todos los momentos que has dejado pasar, todo lo que se ha ido en el tiempo, por estar en la búsqueda constante de ese amor, entonces, pues bueno, ahí es, simplemente es detenernos, y ofrecer al Espíritu Santo, todos esos, todos esos pensamientos, todas esas ideas, todo lo que creemos que no va a llegar, que no vamos a encontrar, que lo vamos a encontrar de alguna manera, que lo queremos de alguna manera, es todo eso, ponerlo en manos del Espíritu Santo, ¿para qué? Para que simplemente nos vaciemos de esos anhelos desesperados, de esos sentimientos o pensamientos obsesivos, para encontrar algo que creemos que nos va a dar la felicidad, y que nos vaciemos, vaciemos de toda esa información que por mucho tiempo hemos querido, hemos estado en esa búsqueda incesante, y simplemente detenernos y decir, ya a estas alturas lo único que quiero es la paz, y quizás sea una manera diferente a la que siempre he experimentado, y experimentar, pues obviamente todo lo que se nos ofrece en este entrenamiento, entonces por eso dice, el perdón te ofrece todo lo que tú deseas, y más de lo que tú deseas, pero claro, es un entrenamiento, es algo que tenemos que hacer, es algo que tenemos que tomarnos, tomar la decisión, lo único que nosotros podemos hacer es tomar la decisión, todo lo demás está en manos del Espíritu Santo, ¿y cuál es la decisión? Pues decidir por el Espíritu Santo, decidir, ayúdame Padre, tengo miedo, no sé cómo salir de esto, estoy triste, no sé cómo salir de esto, tengo esta situación, ayúdame, si lo estoy viviendo tiene que haber algo en mí que lo está originando, no tengo el conocimiento, pero tú sí lo tienes por mí, entonces, pues bueno, es como vaciar, primero empezamos vaciando con todos los significados que hemos integrado en nuestra mente, y después es ahora integrar con todo lo que se nos ofrece como la lección de hoy del perdón, que viene el día desde ayer, que la lección de ayer que el perdón era la llave de mi felicidad, y ahora el perdón me ofrece todo lo que deseo, y esto da una sensación de seguridad, Jenny, da una sensación de calma, de por fin saber que hay algo que podemos, por nuestras propias manos, bueno, no es solo nosotros, el Espíritu Santo, pero podemos elegir, vivir en esa paz con esa ayuda del Espíritu Santo, solo con tomar la decisión del perdón, entonces yo creo que eso da descanso, eso da paz, eso da tranquilidad. Muchísimas gracias, Jenny. Gracias, mi Marta, bella. Ay, mira, esta lección a mí me hace sentir tanta paz, tanta tranquilidad, Marta, pero sobre todo entenderlo, como te decía, sobre todo entenderlo. Yo estaba leyendo las lecciones, la leía como 10 veces para entenderlo, y solamente así pude incorporar, que es el perdón, ¿no? Mira, Martita, lamentablemente voy a decirlo, nosotros estamos programadas para ser infeliz, estamos programadas por este ego, ¿no? Por este ego, porque desde muy niños nos han enseñado de otra manera el perdón. Pídele perdón, pídele perdón, pídele perdón, ¿no? O perdónalo, ¿no? Pero después del perdón que viene, la manipulación, ese resentimiento, ese dolor, porque en mi chip, en mis pensamientos, en mis paradigmas, y en el plan del ego está, es que él tiene la culpa, es que no debió y hacer el papel de víctima, ¿no? El ego tiene muchos planes, ¿no? El hecho por decir desde muy niños, ¿no? Tienes que valorarte, tienes que amarte, por lo tanto, no permitas que te falten el respeto, porque tú te tienes que amar y tienes que valorarte para que tú seas valorada, para que tú seas aceptada, y empiezan ahí todos los planes del ego, tienes que hacer y tienes que tener, tienes que tener una imagen para que seas valorada, ¿no? Y para que tengas esa imagen, ¿qué tienes que hacer? Tienes que ser profesional, tienes que ser bonita, tienes que trabajar, tienes que lograr, y así el ego nos distrae en el hacer y tener, ¿no? Y no sé, a mí me ha pasado, Marta, que estoy ahorita en el deporte, por ejemplo, el plan del ego, yo me doy cuenta y digo, wow, estoy en el ego, ¿no? Porque de pronto empiezas para valorarte y para que te valoren, es que todo esto es a nivel inconsciente, ¿no? Oye, mira, vas a ser el Iron Man, y empiezas a querer hacer más y más y más y más, y nunca vas a terminar, si te has dado cuenta, ¿no? Porque haces 5 kilómetros, haces 10 kilómetros, 20 kilómetros, haces 42, ahora hay una ultra. O sea, empiezas a querer, ¿con qué objetivo, no? Que te distraigas, que nos distraigamos, ¿de qué? De saber quién somos y para qué estamos aquí. Y esto es lo que dice, el perdón me ofrece, todo lo que deseo es, ¿qué es el perdón? Es borrar esos paradigmas, que no necesitas nada, absolutamente nada afuera. Y mi pregunta es, ¿qué es lo que tú deseas? ¿Qué es lo que yo deseo? Nosotros lo único que deseamos con todo esto es la paz, es el amor, pero el amor de afuera no, el amor que habita dentro de mí. Wow, esta lección es tan hermosa, que me ha permitido liberar cada instante, porque son pensamientos, son ideas, estamos siendo contaminados constantemente, porque recuerda que todo lo que tú piensas, lo transmites, lo manifiestas, y si aún más todavía estás pegado a la tele, estás pegado a todo este mundo donde aparentemente hay cierto caos mentalmente, me refiero mentalmente, y a veces si nosotros no estamos entrenados mentalmente, caemos muy fácilmente ante esos paradigmas, ¿no? De pronto, oye, es que no te puedes comprar un carro porque te pueden extorsionar, o es que, y empezamos a vivir desde el miedo, desde el miedo, desde el miedo, ¿no? Entonces, ¿qué es el perdón? Es borrar toda esa idea que no es real. Por eso que en este curso de mirar dicen que el perdón es una ilusión, no es real. Todo está en nuestra mente. Y cuando tú borras esas ideas, ¿qué queda? Queda tu esencia, queda ese ser, ese amor, ¿no? Entonces, ahora el perdón ya no es, oye, yo te perdono, no, no, un momento. Yo voy a borrar esa interpretación que yo tuve frente a esto. Yo voy a borrar esa percepción porque eso, la única que ha creado, la única que ha fabricado es mi mente, mi mente egoica. Entonces, todo lo que he vivido hasta el día de hoy, ya no lo veo como, es que me maltrataron, es que no. Simplemente decir gracias por las experiencias que he vivido. No lo que tú decías, Marta, esa propuesta que das frente a esa, a ese paciente de usuaria o la persona con la que muchas personas vivimos con ese dolor, con esa rabia de, oye, es que mi mamá me abandonó, es que no me dio amor, es que no, 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 ya. Ahora ya tienes la edad que tienes, ya eres más consciente, estás en este curso de milagros. Entonces, ahora ya no necesitas ese amor porque dentro de ti está ese amor, dentro de ti y tan solamente, y digo tan solamente, es que tienes que tomar esa decisión y esa elección. Tú decides, tú decides si tú eliges el día de hoy, si borrar todas esas ideas, esos paradigmas y simplemente decir gracias aquí y ahora. Ese es el perdón, sin condiciones. Oye, yo te perdono, pero haces esto. No, no, no. Simplemente, y el perdón es para mí. Y sabes, Martita, cuando tú perdonas, o sea, cuando tú te das cuenta de que esas ideas no son reales, liberas también a esas personas. O sea, haces que su vida empiece a ser desde el amor, desde la paz. empieza a incorporarse, no incorporarse. Es como que a limpiarse y a liberar esa energía de amor, ¿no? Y así sucesivamente liberamos a muchos ángeles que hicieron pacto con nosotros para poder hacernos entender que nosotros no somos nada de eso. Simplemente somos un ser espiritual que venimos a vivir experiencia. Muy bonita está esta lección y espero de todo corazón, tú que nos estás viendo, que incorpores esta idea. Cuando tú te perdonas, borras esas ideas, no es real. Simplemente vas a sentir tu esencia, tu esencia que es el amor, ¿sí? Bien, Martita Bella, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, tus palabras de cierre en este desayuno mental, Marta, hermosa. Ahorita que estabas diciendo, Jenny, de este juego, esto es un juego y hay que solamente divertirnos en el juego. Estamos jugando. Nadie en gana, nadie en pierde. Estamos jugando. Entonces, ¿qué es? No nos tomemos todo tan en serio. El tomarnos todos tan en serio es donde se infiltra el miedo y en donde se infiltra el miedo, la experiencia se distorsiona. Y en esa experiencia distorsionada es cuando ya no sabemos ni quiénes somos, ya nos confundimos en el juego, ya nos creímos el personaje y ya ahora sí estamos atrapados. Y entonces, ¿cuál es aquí el secreto? Es eso. No te lo tomes tan en serio. Simplemente ahora con esta lección, el perdón me ofrece todo lo que deseo. Entonces, si estamos jugando y aparentemente en el juego vamos por un camino que no nos está gustando, por una dirección que no nos está gustando, estamos jugando y se nos apaga el turno, ya perdimos el turno porque donde caímos en esa casilla del millonario era no avanzar al siguiente casilla, pues entonces no te lo tomes tan en serio. Es un juego. En la siguiente vuelta ya vas a avanzar y vas a continuar. Entonces, aprender. Ahí es donde viene la palabra, vamos a fluir con eso que se está presentando. Por alguna razón no tocó avanzar en el juego, pero en la siguiente ocasión vas a poder avanzar y completamente en calma si no te lo tomas en serio. Si no vamos a avanzar con el miedo infiltrado, entonces todo el camino del juego vamos a tener miedo. Pero si no, no lo tomamos en serio, vamos a disfrutar el juego y vamos a estar en paz y obteniendo todo lo que deseamos que es, pues el amor, la paz, la diversión, la seguridad, la felicidad. Gracias, bonito día a todos. Gracias, Jenny. Muchas gracias, Marta Bella. Que el día de hoy sea un día de conciencia, de reflexión, de estar aquí ahora porque nuestra mente es muy traviesa, se va al pasado, se va al futuro y todo lo que está en el pasado y en el futuro y en verdad no existe nada de ello, no es real, ya pasó y el único momento que existe es aquí y ahora. Y aquí ahora, en este momento, todo es perfecto, de verdad que todo es perfecto. A mí me encanta mucho esta frase de todo es perfecto porque cada situación que uno dice, ay, es que es perfecto, todo es perfecto, sí, aunque en este momento puedo sentir dolor, todo pasa y todo es perfecto. Y lo que tú dices, Martita, es fluir, aceptar, acepto, acepto esta situación, muéstrame, Padre, muéstrame mi paz, yo quiero paz en este momento, ¿no? Gracias, mi Marta Bella, te amo. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí. Nos vemos el día de mañana en nuestra siguiente lección. Bendiciones y a seguir repasando nuestras lecciones. Gracias, Martita. Suscríbete a mi canal de YouTube, dale like a mi página de Facebook, consulta mi página web, comenta, comparte y crea algo extraordinario en tu vida. Lo siento, perdóname, gracias, te amo.